El por venir a limpiar ese caño y le pido al señor alcalde que por favor ponga manos en el asunto, porque así como pasó con mi hijo y puede pasar con muchas personas más. ¿Qué le pasó? El por estar limpiando acá, sacando la basura, que es la que nos perjudica a nosotros, que es la que nos está ahogando, porque si esa tortura no existiera ahí, el agua extendiera. Y la corriente lo arrastró y demoró ocho minutos debajo del puente. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿La gente lo ayudó? ¿Cómo fue eso? Sí, lo socorrieron, pero cuando le tiraron mano para cogerlo, la corriente fue tan fuerte que no lo pudieron alzar. Le hago el llamado a la administración y al señor alcalde que por favor que meta manos en este asunto. Lo que a nosotros nos importa es el puente, el puente es el que nos está matando, el puente es el que nos va a matar a todos.